Estamos en Pehueña realizando dos días de jornada intensiva junto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación llevando a cabo el Laboratorio de Innovación Social con diferentes áreas de distintas localidades de la provincia de Nauquén. Han venido áreas de diversidad, áreas de discapacidad, áreas de mujeres, áreas de juventudes, mujeres rurales, áreas de producción, centro pyme, todas y todos pensando acá junto a metodologías que nos facilitan los amigos del NQNLA o del Ministerio de Ciudadanía el lugar donde queremos habitar, cómo queremos pensar post pandemia de manera integral, interdisciplinariamente como herramienta para que luego se transformen en políticas de Estado. Nosotros del Estado generamos esta escucha activa y atenta en dónde la ciudadanía quiere ir, por dónde la ciudadanía quiere ir y construyendo junto a la ciudadanía la política pública. Hoy nos acompaña distintas provincias y distintas localidades como General Pico de la Pampa, como Córdoba, como Rosario, compañeros y compañeras que se suman a esta iniciativa de pensar la innovación social como herramienta de gestión para generar la política pública y transformar las realidades. Así que fueron dos días de jornadas muy intensivos. En el día de ayer pensamos más el marco provincial, hoy más el marco local. Vamos hoy a tener las conclusiones de esta jornada de trabajo para luego ir generando aquellas acciones específicas que nos permiten justamente pensarnos entre todas y todos.